Salte Sanfalco Si van a bailar con ella Salte Y Sanfalco Si van a bailar con ella Salte Angi No hay un millón de copias Un millón de copias Salte El救 a la victoria El mazo Empieza El mujer Tlax B Tlax B Tlax B Si se mueve la doyame Tlax B Tlax B Tlax B Esta noche Quien os anta Salte Tlax B Tlax B Tlax B Si se mueve la doyame Me toca a mí Tú, llegó el flotú Lo que antes te parece porque te esperas tú No me hubo, papá, le da luz Papi, acelera, duro, ese tú ¿Quién te viste de mía? Dos amigas, pantallas en la barriga Papas en la vejiga El culipanteo me llamaba para la liga ¡Siga! ¡Siga! Páratele, tracaná, tracaná Si se me rega, voy a caler Tracaná, tracaná Esta noche quiera Tracaná, tracaná Si se me rega, voy a caler Tracaná, tracaná ¡Nelly, nos vamos! La puta que no hiciste, jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la fracción del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Un poquito de mi hueso con sabor a caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago ya hace fuerte hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Tú estén ya lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, me sé capullo No pides el murmullo Coge lo que es tuyo Grítalo, papi, dame lo que quiero 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 Rockland, Rockland, DJ Mayo La, 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 eh ¡Luzi! Más profundo, vengo a sobreviviente con ya tener acto dinámico ¡Suscríbete al canal!